después de un año y tres meses de desarrollo tenemos redis 5 tenemos exactamente lo mismo en esta plataforma de github pero dicen si llegamos tarde pero oye aquí está nuestra apuesta de valor que es que cae bienvenidos a un codley tv no un codley tv no algo mucho más especial el code today el code today número 6 ya llevamos 6 codetodays y hoy vamos a hablar de tres cositas super interesantes punto número uno novedades de github universe que es la conferencia que hace github anualmente y han presentado cosas súper finísimas declararemos un poquito algunas ya las tenemos en producción correctísimo y luego hablaremos de redis novedades en la última versión estable ya por fin de redis la número 5 y por último unos takeaways que hemos preparado cositas finas para vosotros entonces rápida enséñame novedades de cloud github es donde estamos acostumbrados a subir nuestro código que ahora encima ha sido comprado por microsoft y ahora ya sí que está el mes completado del todo en el sentido financiero de las autoridades han aprobado la compra y ya se pueden juntar entonces ya ellos están haciendo nuevas novedades introduciendo cosas nuevas y aprovechando el tirón con microsoft microsoft ahora les invierte más dinero y están apoyando más estos proyectitos más más íntegos que tenían que más estén pidiendo comodidad no esto correcto en este post justamente que tenéis aquí enlazan a un proyecto interno que ya anunciaron algo en agosto antes de la compra y demás pero que era el proyecto de paper cards entonces en ese proyecto simplemente metían pequeñas funcionalidades para hacer la experiencia de usuario de github mucho más afable por ejemplo el tema de seleccionar una porción de código y que no copiara el div del más y el menos los signos de más y menos eso aporta mucho puedes copiar para pegar invierno por la conde fuera sin los números o en tu propio código correcto fijotadas como esa de experiencia de usuario que mejoran mucho el uso de la plataforma pues eso lo englobarán en un proyecto de paper cards y anuncian oficialmente que van a seguir apostando por ese tipo de mejoras y doblando la capacidad para este proyecto doblando la capacidad y además que se van a fijar en una extensión de chrome que a día de hoy ya podéis instalar como es en refined github que te añade funcionalidades extras a base de una extensión sin más pues que se están fijando para incorporarlas nativamente digamos en la web y además a más de esto han anunciado todas las tres novedades así gorditas bastante útiles que vamos a aplicarlas no esta es muy buena estas son los workflows que de hecho correcto que es esto cuéntame un poquito viene a ser lo que hacemos todavía con travis cia yo decía y jenkins o team city de interacción continua del flow y desde aquí pues ahora está integrado directamente en github y no es esto no es un simple fichero yaml que escribimos sino además tenemos un editor gráfico como estamos viendo aquí encima donde podemos ir arrastrando y cajitas haciendo cajitas y hacemos nuestra pipeline nuestro flujo exacto ahí está palabra clave pipeline esto no es más que github llegando tarde al mercado pero ojo y aquí está lo interesante de la maniobra es que a pesar de que llega tarde puesto que los competidores en términos de que teníamos bitbucket pipeline ya con nuestro yamlain molón teníamos ya el lab que está aprendiendo mucho de santo con los workflows y ahora con github action tenemos exactamente lo mismo en esta plataforma de github pero pero la vuelta de tuerca es que dicen si llegamos tarde pero oye aquí está nuestra apuesta de valor que es que cada acción de esta que veis aquí cada cajita de ésta puede estar enlazada a un repositorio de github nos contaba el otro día armesto y este repositorio de github puede tener un docker file compartido entre múltiples consumidores digamos que tengan ese país ese paso en la pipeline para hacer un paso pues por ejemplo de bill compartida entre varios proyectos o de test compartido entre varios proyectos lo que sea entonces cada una de estas acción pueden ser incluso un docker file que tengamos en un repositorio externo súper interesante exactamente si tienes una cuenta de pago y tienes la posibilidad de hacer repositorios privados puedes darte la alta en la beta y hay una lista de espera si te la prueban pues podrás ya empezar a utilizar esta ficha exacto están haciendo rollout progresivo te apuntas pero eso no garantiza que lo tengas sino que ya te llegará no lo hemos podido probar aún pues desgracia pero eventualmente cuando esté disponible para todos los públicos haremos un vídeo de cómo funciona cuéntame más refitas a la siguiente aquí nos vamos a los cambios sugeridos y esta es una que se pedía bastante en github muchas veces lo que hacemos es estamos revisando una pull request de un compañero y escribimos un poquito de texto y vemos hostias aquí en lugar de hacer esto te sugiero que uses este otro tocito de código pero claro el tener que ir a tu a tu id modificarlo pudiendo ya tú ya lo has escrito yo te he escrito haz esto pues no había una sugerencia y clic aprobar eso aporta mucho mucho valor exacto es decir estamos hablando de que yo en el propio comentario ahí lo vemos ahí lo vemos aceptar sugerencia y ya está no tengo que andarme luego yo volviendo a hacer un cómic no no todo integrado en la web perfecto cuéntame más rafita otra de esas chulas que tiene es que han integrado también java y punto de en su alertas de seguridad que ya tiene que japa hasta ahora hasta ahora creo que tenía javascript y no sé según lenguaje más lo que hace básicamente es el caso de java te viene a b y v en dos dependencias ponme xm de lo que tengas tiene otras dependencias y si alguna de estas versiones de estas dependencias en x versión que tú tengas tiene una vulnerabilidad conocida pues te avisa oye tienes esta vulnerabilidad y después a más a más te envían email con alertas interesantísimo github poniéndose las pilas sí señor más cositas rafita cuéntame pues cambiamos un poquito de tema javi vámonos ahora a hablar de redis 5 tenemos muchos 18 creo 18 puntitos así grandes 18 puntitos que tenemos en el chatlock sobre los cuales destaca y vamos a comentar en especial uno de ellos aquí tenemos el tuit donde se anunciaba vamos a hablar sobre el primer punto de toda esta lista redis soporta streaming estamos hablando de que podemos publicar en streaming a un no sé cómo llamarlo porque no es una cola exactamente entonces a un redis y lo podemos publicar en streaming y consumir en streaming que quiere decir esto pues así que abre un mundo de posibilidades exacto o sea redis cuando se creó era un sistema de gestión de colas un sistema de colas hoy en día la gente lo usa como un sistema de caché ya la gente no se acuerda que es un sistema de colas la gente ha ido mirando pues un rabbit pues un dsqs un lo que es un sistema de colas muy fácilmente vamos a ver porque recordemos streaming no es más que publicar en un fichero y así como con los logs que hacemos un tail menos f es el ejemplo que ponen derecho en el post entonces cuando haces un tail menos f si se mete algo en ese fichero tú automáticamente te aparece por pantalla digamos pues es lo mismo que tú establezcas un canal de comunicación bidireccional donde si pasa algo por el lado del servidor por el lado de redis tú automáticamente eres notificado no tienes que estar haciendo constantemente pulen como era hasta ahora el caso exacto entonces vamos a ver un ejemplo que comentamos de hecho en el curso de quality pro de comunicación entre microservicios ahí lo implementamos esto que vamos a ver con rabbitmq y con sqs y sns vamos a verlo muy de pasada para ver cómo lo podríamos implementar con estas novedades de redis cuéntanos rafita que tenemos aquí aquí lo que tenemos es un publicado en este caso un api que está hecha de escala acaba publicando en escas un rabbit pero un exchange de eventos dominio el cual para ir dirigiendo los eventos a cada cola que toque en este caso en donde incrementa el total de vídeos cuando se ha creado un vídeo exacto es decir rombito naranja el exchange a donde nosotros nos conectamos desde nuestra API para publicar el evento de dominio de vídeo creado ese change tiene una cola vinculada con una routing asociada es decir todo lo que me llegue que en el campo de la routing que tenga vídeo created se lo paso a esta cola entonces está haciendo la de filtro para pasarla a esa cola lo que decía refita sólo los eventos que le interesen para que aquí nuestro consumidor en php sólo consuma ese tipo de eventos cuesta más que se puede hacer con esto pues se puede hacer más colas que un evento vaya a dos lados a la vez no más dos colas que escucha el mismo evento puede hacer acciones diferentes y dos suscriptores puede escuchar al mismo momento a la vez vale todo esto ya decimos lo comentamos muy de pasada para ver el planteamiento que haríamos con redis y para preguntaros a vosotros esto lo tenéis en detalle en el curso de comunicación entre microservicios event driving architecture entonces esto que plantea un problema de rabbit suele ser que hacer la alta ability es algo complejo es algo difícil de gestionar entonces redis está muy muy resuelto muy trillado y además que también está redis lab muy famosos donde trabaja el creador de redis y más gente entonces es clic 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 dice un redis ya con h a y todo por defecto entonces nuestra propuesta no lo hemos mirado mucho tampoco entonces así si te cuatro sugerencias nos lo comentáis que siempre estamos abierto cambios y así en otro vídeo comentamos es podemos crear un redis que sea una cola genérica o sea un redis genérico con donde van todos los eventos después tenemos un nuestro consumidor nuestro hecho de escala lo que fuera coge este evento que hemos publicado mira a ver el nombre mira a ver quién está suscrito a este evento y lo publica a otra a otros redis otras cosas diferentes y después cada suscriptor va consumiendo de estos redis ese consumidor de streaming ese consumidor intermedio haría las de change exactamente en base a la routing que es lo que sea todos publicamos dentro del mismo redis hay un partido de streaming que va escuchando y redirige a otras otros redis que también escuchan de streaming ojo inteligente porque esto es sin haberlo realmente entrar en detalle haberlo probado pero viendo la documentación ya sólo en diagonal se ven algunas cosas se destilan algunas cosas súper interesantes como el tema de consumer groups es decir al igual que con kafka podemos definir grupos de consumidores para que un mensaje no le llegue a múltiples consumidores dentro de ese grupo y no se repita eso a optimizando así la con el consumir de sus mensajes luego también parece que podemos definir cursores punteros como lo podemos hacer en kafka kinesis entonces también sería súper interesante ver hasta qué punto podemos delegar en la infraestructura toda esa gestión que haríamos por parte de ese elemento digamos gestionar a nivel de aplicación que sería el change ese que comentamos entonces cuanto más en fractura mejor cuanto menos tengamos que picar porque ya ha picado a otro eso nos ahorramos exacto y más eficiente será y menos servidores tendremos que poner en producción etcétera entonces si alguno ha jugado con esto realmente y oye que yo me he peleado con esto aquí tenéis mi propuesta pues estamos encantadísimos de aprender de vosotros en los comentarios os lo dejamos más cositas niños un poquito de takeaways no que hemos preparado para vosotros hemos encontrado esta web muy chula donde dice 30 repositories un poquito de los 30 topics de twitter aplicado a github exacto te puedes suscribir con tu email ahí puedes filtrar por lenguajes etcétera y descubres repositorios interesantes os lo recomendamos os ponemos el enlace en la descripción del vídeo como os decimos y una cosita más no te pasa Javi otro día formateó su pc tenía que ponerlo de 0 en el mac y dijo ostias Rafa me ha hablado mucho de su top files que va muy bien es algo muy cómodo los top files viene a ser algo de un pc de 0 instalas tiene un install sh suele tenerlo así y ya tienes configurado como siempre lo tienes y cada cambio que haces lo modificas allí para la siguiente vez que confirmas un pc ya tienes todo aliases funciones bases portados exacto vamos a ver en detalle exacto ahí en github.com barra codlity barra dot files tenéis el repositorio compartiendo todo lo que hemos ido haciendo a la hora de poner el pc a punto y faltan muchas cosas está en continuo desarrollo pero ya hay cositas interesantes exactamente y hay unos tips muy buenos de ostras estás en un mac y he modificado algún ajuste a mano clic clic de alguna aplicación como ver ese de que div genera en los ficheros de mac para después poder automatizarlo y hacer clic clic sino y listo el sh y tienes todas tus aplicaciones configuradas todas tus aplicaciones instaladas y no tienes que ir uno a uno ahora me voy a web del chrome me descargo el chrome ahora me voy a la web de windows nav, me descargo windows nav, todo automatizado si usais macos echadle un ojo porque es super interesante yo para poder hacerlo pues obviamente me documenté un montón de repositorios del estilo de dot files están enlazados en el propio ritmi del repositorio la muy buena persona se basó en el dot files de errores de casas y no ha puesto nada en el repositorio como que no, como que no, has puesto enlace como que no, has puesto enlace ahora, seguidlo por esto, vamos a todos, hace una semana tostado bueno al caso que tenéis ahí un montón de información para automatizar pequeños truquitos incluso que no están disponibles a través de los paneles de preferencias de la interfaz gráfica de mac entonces ahí podéis ajustar pequeños truquitos rollo oye que no saca el sonido de inicio cuando arranca el mac el doc siempre en esta forma, el finder siempre con este tipo de visualización, mil historias más entonces ejecutas el script y ya está y su salido también es muy útil porque tiene todo el tema de ctsh o mctsh, que plugins tiene, un poquito de performance está muy chulo exacto, aunque no uses exactamente esto de vale pues me copio todo y lo uso al menos para echarle un ojo y coger aquello que te interese como hemos hecho un poco de polinizar de aquí, polinizamos de aquí y acabamos teniendo una colmenada exacto, entonces eso es todo amigos nos vemos en el próximo Code2D exactamente un abrazo y hasta pronto nos vemos en el próximo video